Fundamentalmente orgulloso, porque han logrado que esto tenga futuro. Porque lo principal son los recursos humanos. Y ustedes se han conformado, lo están logrando maravillosamente bien. Y estoy sorprendido muchas veces de las cosas que están haciendo. De la capacidad de gestión que están teniendo para poder ir logrando cosas que a todos nos van a obedecer en la vida. Porque todo esto lo ven sus hijos, los chicos, y les queda a ellos grabado. Y van a decirle a mi papá esto, a mi mamá lo otro. En fin, solamente son todas palabras y recuerdos imborrables que van a dejar en cada uno de ellos. Y lo están logrando conmigo ahora, con todo esto, que sinceramente no pensé que había una capacidad de reacción y de respuesta para todo lo que ustedes están haciendo. Acá había gente que tenía 80 años y hacían el contrapiso, ¿no es cierto?, para hacer esto. Levantaron las paredes y dicen, todo esto lo hicimos en base de esfuerzo. Y eso, que mucha gente todavía, los que tenemos la suerte de poder estar vivos, nos recordamos. Por eso hay mucha gente que hemos sido injustos, hemos sido injustos porque no pudimos a ellos, ¿no es cierto?, agradecerles todo lo que hicieron por el turno. Nosotros jugamos en la D, fuimos grandes, jugamos en la C, fuimos grandes, en la B también. Y en la B nacional, a pesar de poco tiempo, llegamos a jugar con grandes equipos que hoy juegan en el fútbol profesional, en las más grandes categorías. Entonces, ¿cómo no voy a estar orgulloso? Tuzangoff puede todo, porque tiene bases muy sólidas para poderlo hacer, y lo va a poder hacer. Todo es cuestión de tiempo y trabajar, y no volverse loco, porque todo llega, porque Tuzangoff, donde estuvo fue un grande.